Me extraña porque el Ejecutivo siempre pide ampliaciones casi todas las semanas, pero creo que no hay una bajada de línea del presidente con sus propios ministros. Él tendría que hacer eso. Uno tiene que estudiar dentro de su área, dentro de su ministerio o donde le corresponda, en el anteproyecto tiene que enviar ya todo lo que ellos piensan y Hacienda tiene que enviar eso, creo que esa es la forma correcta. Pero acá, personas que tendrían que estar al lado del Ejecutivo es el que viene y te piden las ampliaciones. ¿Ya nadie le hace caso al presidente de la República? No sé yo. Hay una deputación de diputados sobre ese tema. Eso es cierto, una total descoordinación, por eso no hay una línea que ellos sigan.